Hola mis estimados amigos, permítanme presentarme, mi nombre es Ximena y quiero invitarles a que se suscriban para seguir viendo mi contenido. Como bien recordarán, en el video anterior intenté configurar Chromecast con la zona wifi portátil del celular. Si no lo vieron y gustan verlo, les dejo el video en la caja de descripción o en este momento les saldrá la sugerencia para ver dicho video. Continuando con la explicación, en este video lo que traté de demostrar era si era posible enviar videos sin conexión wifi, es decir, hacerlo desde la zona wifi portátil. Inicialmente no lo logré porque busqué configurar Chromecast exclusivamente con la zona wifi portátil. Y en este video te muestro un truco para enviar videos desde la zona wifi portátil. Así que veamos como hacerlo. El truco consiste en que previamente Chromecast esté configurado a una red wifi. Preferentemente tendrás que hacerlo en una red wifi vía modem o en su defecto utilizar dos celulares, uno para que emita la zona wifi y otro para configurar a Chromecast. Esto es un paso primordial para que este truco funcione. Si quieres ver las dos formas de configuración de Chromecast, igualmente te lo dejo en la caja de descripción. Entonces, una vez configurado Chromecast, el dispositivo tiene guardado en su memoria la siguiente información. Primero, tiene memorizado el nombre de la red wifi a la que está conectado. Y segundo, tiene memorizada la contraseña de esa red wifi. Cuando queramos enviar videos solo con la zona wifi portátil, entonces notaremos que el televisor nos sale un mensaje que dice que está intentando conectarse a la red wifi con la que fue configurado inicialmente. Sin embargo, lo que propongo es configurar la zona wifi portátil con los mismos datos que tiene guardado Chromecast en su memoria. Es decir, que le asignaremos el mismo nombre y contraseña de la red wifi. En mi caso, la red wifi con la que configure mi Chromecast se llama Brothers Wifi. Entonces, lo que haremos es ir en nuestro celular a la sección de ajustes. Seleccionamos la opción Más. Presionamos sobre la opción Compartir Internet. Elegimos zona wifi o anclaje de red. Buscamos la opción Configurar zona wifi. Y en esta parte lo que hacemos es colocar el mismo nombre de la red wifi con la que hemos configurado inicialmente Chromecast. Recuerden, eso es muy importante. En mi caso será Brothers Wifi. En la parte de seguridad tendrá que estar configurado en BWPA2PSK. Luego, en la parte de contraseña le ponen el mismo nombre de la red wifi. Una vez finalizada esta parte le dan en Guardar. Posterior a esta acción activan el tráfico de datos móviles o megas como gusten decirlo. Considerando que será muy beneficioso que antes de activarlo hayan comprado un paquete de internet. Seguidamente activan la zona wifi portátil. Como lo podemos apreciar en el celular, estamos emitiendo la zona wifi y el tráfico de datos respectivamente. Para que el televisor reconozca los datos de la zona portátil wifi, les recomiendo que apaguen su televisor y vuelvan a encenderlo. Notarán que el televisor ha reconocido el nombre y la contraseña de la red wifi portátil con éxito. En este momento nos predisponemos a ir a la aplicación YouTube y cuando lo abrimos notaremos que aparecerá la señal de transmisión de Chromecast, es decir el cuadradito. Que nos permitirá enviar los videos desde el mismo celular que está emitiendo la zona wifi portátil. Así que simplemente lo presionamos e iniciaremos la transmisión. Hola friends, mi nombre es Jimena y te doy la corriente venida a mi canal. El día de hoy quiero mostrarte si es posible compartir nuestro internet en nuestro celular natural de la zona wifi, es decir el anclaje con nuestro Chromecast. Acompáñame a ver y cuando comencemos. Bueno amigos, me alegra compartir con ustedes esta forma de transmisión. Si te animas a realizar este truco, te invito a que me cuentes cómo te fue en la sección de los comentarios. Dale like si te gustó el video, comparte esta información y ayuda a tus amigos. Conmigo será hasta un próximo video. Blessing for everyone. Bye bye.